¿Dónde estás en confeas cuando tanto te necesitas? ¿Dónde estás en confeas cuando tanto te necesitas? Os enseñé un microcito peor. Retardos de medenar cuando os he encontrado. Me siento hoy como un halcón. He ido por las flechas de un ser de doble. Me corto el pelo una y otra vez. Me corto el pelo una y otra vez. Déjame amar. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas pretas para continuar en la brecha. ¿Dónde estás en confeas? Me siento hoy como un halcón. Llamando a las vidas en el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!